Elementos de la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte y el Instituto de Bienestar Animal tomaron acciones inmediatas tras el reporte de un caballo que deambulaba por las calles de San Salvador. Las instituciones ubicaron al animal y lo sacaron de la vía pública, llevándolo a un lugar seguro, donde no corra el riesgo de ser golpeado por los vehículos. En horas de la mañana de este lunes, reportes de ciudadanos informaban sobre el caballo que se paseaba por el boulevard Constitución, Alameda Roosevelt y otros sectores de la capital. El IVA seguirá con el proceso de búsqueda e identificación del propietario, indicaron las autoridades. Un voraz incendio destruyó una vivienda en Senzuntepeque, cabecera departamental de Cabañas, esta madrugada. La vivienda, reducida a cenizas, estaba ubicada en la 3ª avenida norte, en Senzuntepeque. La oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos y de efectivos de la Fuerza Armada evitó que las llamas se extendieran a otros inmuebles. Afortunadamente, en este siniestro no se reportan personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales. Será la inspección que realicen los peritos del Cuerpo de Bomberos la que determinará qué provocó el incendio.